Oficina de Turismo, GAT, Guadalajas. Nuestro propósito, nuestro objetivo es efectivamente conocer, saber cuáles fueron los acuerdos finales de esa reunión con las autoridades a nivel provincial. ¿A qué conclusiones llegaron en la presente reunión sobre temas de turismo con las autoridades a nivel provincial? Sí, bueno, en esta importante reunión se llegó a la conclusión primeramente de conformar este pacto de partito entre el GAT municipal. El Ministerio de Turismo y, por supuesto, también vamos a contar con el apoyo de la Cámara de Turismo. Vamos a trabajar en lo que tiene que ver con las capacitaciones a los diferentes prestadores de servicios, a los dueños de hoteles, picanterías, restaurantes, hosterías. Todos aquellos que estamos involucrados y que tenemos algún negocio y vamos a poder participar y tener un mejor conocimiento para poder brindar un mejor servicio a la ciudad. ¿Su persona cree que turismo, fomentar turismo, es tarea de todos? El turismo es la herramienta principal que nos va a permitir reactivarnos económicamente. Pero en el tema de la gastronomía siempre hay problemas por los costos que son muy elevados. Bueno, son ciertas situaciones que se mantienen como problemas de forma. Pienso yo que a través de una coordinación y un trabajo constante vamos a poder llegar a acuerdos y esto va a permitir que la gastronomía sea también un punto importante y por ende un complemento hacia el turismo. Ustedes como Departamento Turismo del GAT, Guaquillas, ¿han observado que le falta promoción a Puerto Hueltaco? De hecho, por parte de a nivel nacional, porque lo que tiene que ver con la ciudad, nosotros estamos haciendo las diferentes campañas de la infusión y promoción de los diferentes atractivos turísticos. Y en este caso, Puerto Hueltaco es un atractivo turístico natural y por ende estamos haciendo las gestiones para que no solamente se lo conozca a nivel local, provincial, sino también a nivel nacional. Hablamos exactamente de los atractivos turísticos, pero la ciudad también es un espacio para promover turismo, sin embargo, en eso también hay muchas cosas por hacer. Así es, bueno, Guaquillas es un espacio que encierra mucha diversidad, entonces aquí tenemos diferentes formas de hacer turismo, tenemos el turismo comercial, muchas personas nos visitan por los productos que pueden encontrar acá y entonces aquí esto es un complemento, todo está concatenado, todo viene de la mano, hotelerías, picanterías, restaurantes, hosterías, centros de diversión, centros nocturnos y por supuesto los locales que tienen de venta todas sus mercaderías, entonces también tenemos conocimiento de que tenemos muchas personas que ya están fabricando sus productos y que por ende esta capacitación que ya vamos a comenzar para el miércoles de la próxima semana va a ser muy productiva porque nos va a ayudar y va a permitir cristalizar y aclarar ciertas dudas que tengan las personas que están impulsionando en la fabricación de productos. Para la próxima semana, ¿hay fecha específica y lugar determinado? El día de hoy en la tarde nos confirman específicamente la hora porque el lugar ya lo tenemos determinado, se realizará en el salón auditorio del municipio de Cantahuaquillas, Juan Núñez Puertas.